Son parágrinas, o que son autócrinas, es decir, las parágrinas es dentro de un mismo tejido, la concentración intercelular, y las autócrinas es una célula que libera un mediador que a la misma célula le genera señal. O sea que, las señales cetócrinas, las parágrinas y las autócrinas son parte de uno de los mecanismos, entonces lo voy a concentrar en el mecanismo de acción hormonal, pero no es inclusivo para la célula. Entonces, bueno, en primer lugar, algo muy importante es que las hormonas, para su funcionamiento, necesitan la existencia de un receptor. Entonces, ante un cambio fisiológico que requieren reestabilizar en una estasis, se libera una hormona, por ejemplo, el símbolo, el desafío, el proceso de hiperglicemia, ante la hiperglicemia, las células del pan, la ascensan y la insulina, y esa hormona, liberada, circula y llega a los órganos blancos para generar el complejo hormonal del receptor. Y de eso les tengo que decir que la fisiología y la patología del sistema endocrino puede estar fallando, es decir, la fisiología necesita que la hormona y el receptor estén funcionando bien, y hay situaciones patológicas donde la alteración endocrinológica depende de la alteración de la hormona, en otros casos depende de la alteración del receptor. La diabetes es un caso típico, porque la diabetes tipo 1, en la insulina dependiente, la falla está en la liberación de insulina, el ejercitar el insulina, entonces hay una otra hormona, lo que es un reemplazo hormonal, administrando insulina. Pero la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente, que es el cual tenemos alrededor del 11%, la diabetes tipo 2, pues se ve como presionos en los caminos de un vaso diabético tipo 2, muchos neocentricados y muchos no neocentricados, que van a ser vuestros pacientes. En la diabetes tipo 2, no hay falla de la liberación de insulina, lo que es al revés, hay mucha insulina, lo que falla es el funcionamiento del receptor. Entonces es importante entender dónde está el problema para definir una estrategia terapéutica racional. También tengo que contarles que cuando falla el sistema endocrino y en algunos tipos de cánceres, algunos tipos de cáncer, se utilizan agonistas o antagonistas hormonales que son fábricas para bloquear o potenciar la serenización hormonal. Hay algunos tipos de cánceres de mama que son estrógenos dependientes, entonces uno de los tratamientos consisten en antitrógenos, es decir antagonistas que bloquean la unión de hormona del receptor. Y hay algunos cánceres de próstata que también dependen de la testosterona y por lo tanto se utilizan antagonistas del receptor para que no se promueva la malintización. Y eso es, hay agonistas originales que pueden ser inclusive más vulnerables que las propias hormonas que se utilizan en el primer caso. Y bueno, después los pacientes, por ejemplo, hipotireleos, se les da, se les administra de 3 y de 4, ¿verdad? Es decir que hay una cantidad de elementos que uno aprende a partir de estas rutas que sirven después adaptadamente. Entonces, hay una alteración fisiológica, se libera una hormona que busca normalizar los órganos blancos, se genera el complejo hormonal receptor, se generan señales y esas señales, hipo, el complejo hormonal receptor, culminan en los órganos blancos con una señal de respuestas intracelulares. O sea que la señal hormonal es extracelular, luego un órgano, que es el órgano endógeno, el órgano blanco, que es donde está el receptor, se disparan señales intracelulares que culminan con una remodelación del metabolismo y a veces de la arquitectura central que busca restablecer el equilibrio originalmente perdido. O sea, si la hiperglicemia, viene la norma glicemia. Si la hipoglicemia, viene la norma glicemia. Si hay alteraciones en contenido de sodio, normalizables, que lo que hace es el material de corticones, etcétera. Y estas respuestas intracelulares, que se generan a partir de una señal que es la extracelular del tránsito, se pueden ejecutar por procesos que se activan en el orden de minutos, en pocos minutos, como es la traslocación de proteínas, o la activación o inactivación de enzimas claves del metabolismo, por modificación covalente, recuerdan del primer año de la fosforilación y desfosforilación de algunas enzimas claves del metabolismo que las activaban o las inhibían. Es decir, algunas acciones ocurren sobre proteínas que ya existen en la célula y que, o bien, la señalización hormonal las mueve de un lugar para otro, utilizamos la proliferación, la proteína va del lugar A, del lugar B, o cambia la actividad de la proteína porque se modula covalentemente. Esas respuestas son rápidas porque se disputan sobre material biológico preexistente. Ni núcleos. Pero hay respuestas más lentas a nivel transcripcional. En algunos casos las hormonas más bencelulares que empiezan a modular la selección de genes para que se genere el reno mensajero para que luego se vaya a traducir nuevas proteínas. Estas respuestas son más lentas y habitualmente tardan horas en la aparición. Y esas son dos velocidades que coexisten en los mecanismos de acción hormonal. Se vienen rápidas, que tratan de restablecer la conducta rápida y señales un poco más lentas. Las señales más lentas habitualmente transcurren con la distribución de nuevas proteínas, no de proteínas preexistentes. Entonces, estimulo, liberación de hormona, generación de complejo hormonal receptor, señales y respuestas intracentrales que tienen que ver con campos metabólicos donde se prenden determinadas metabólicas y se apagan otras. Por ejemplo, si uno está en una situación de hiperglicemia, la glucosa se toma desde la sangre y esa glucosa tiende a ser alicina. O sea que la glucógena de genes se va a tribular y la glucógena de lisis se va a tribular. Estoy estudiando la estructura. Y después recuenta un poco más lentas que tienen que ver con esta situación. Entonces, ahí muestran claramente los mecanismos de acción hormonal sin temprar tal cual los entendemos yo. Esta presentación ustedes la van a tener que llevar, y además las referencias están dadas ahí. De forma que van a ver las imágenes de donde vienen, que son los libros de los cuales nosotros creemos que ustedes trabajan. que son el Nebri, el Harker y el Nebri, básicamente. Ya comienzo. Pero están en un paso. Entonces, bien. Hay dos grandes mecanismos de unión de la hormona al receptor. Por un lado están las hormonas que no atraviesan la neurona plasmática. Hormonas proteicas, hormonios químicas y derivadas de algunos aminoácidos. Esas hormonas que están liberadas desde un órgano de distancia, que circulan y que aterrizan donde está el receptor, exclusivamente donde está el receptor, en aquellos tejidos donde está el receptor. Ese complejo de hormonas receptor se genera en la mitad de las manos. Y siempre el complejo de hormonas receptor es de naturaleza reversible. Es decir, la hormona, según la receptor, actúa durante la inclusión del tiempo y luego se separa. Eso es fundamental para entender el mecanismo de opción hormonal y lo que es el mantenimiento de la amostasis. Esos son procesos reversibles, oscilatorios. Siempre son fenómenos reversibles, oscilatorios. Siempre. Siempre son fenómenos reversibles, oscilatorios. Puede ser que vos tenés más liberación de hormona y que la señalización persiste durante mucho tiempo. de forma sostenida y crónica, pasas a la patología, ¿verdad? O sea, si tenés un exceso de insulina permanente porque tu sangre, este es un tumor que es un insulinoma, y siempre hay mucha insulina, siempre hay mucha insulina, vas a atender el hipoiceno. Porque en algún momento no vas a tener una ingesta importante y la cantidad insulina permanente alta va a atender el hipoiceno. O sea que habitualmente las hormonas se encuentran en un cierto tiempo y luego se separan. El órgano que se deja de producir, la hormona de acción se separa y luego la hormona se elimina. Hay estas hormonas que atraviesan la hormona plasmática, que son las hormonas de naturaleza nipofídica o mitrofóbica, que son las hormonas esteroideas, que son una gran familia derivada del colesterol, ¿verdad? Los glucos corticóides, los minerales corticóides, los cetrógenos, la progesterona, la decotilona, o sea, las hormonas sexuales, todas esas que son derivadas del colesterol, atraviesan fácilmente la hormona plasmática. Por lo tanto, son receptores, son receptores intracelulares. Y cuando uno hace fármacos, la prednisona, que muchos de nosotros, alguna vez nos habíamos, se nos ha metido un comprimido de 25 gramos de prednisona, ¿verdad? Una alergia muy fuerte, una alergia muy sostenida, un verón inflamatorio de autoinmune. La prednisona es un grupo corticoide que se puede administrar farmacológicamente y actúa por un mecanismo similar. Cuando nuestras glándulas suprarrenales no logran formar suficientes corticoides, a veces, o estamos en una situación para inflamatoria muy severa, se utilizan las mismas rutas para hacer farmacología. Ahí es más sostenido el fenómeno. Estos son receptores intracelulares. Los receptores de la humana en la fábrica hacen la especie de interfase extra intracelular. Entonces, el primer mensajero es la hormona. Se crea el complejo hormonal receptor. Y adentro de la célula, luego que el complejo hormonal receptor se formó, se activa un proceso que genera un segundo mensajero. El más conocido y el primer descrito de los cuales es el aéreo específico. El paradigma del segundo mensajero tiene estos mecanismos de centralización hormonal. No es el único, hoy ya sabemos que hay muchos más segundos mensajeros, pero ciertamente es el más, aunque el más universal y fue el primero descrito. ¿Verdad? Y ese segundo mensajero dispara procesos que habitualmente son cascadas de fosforilación. Fosforilando, porque tiene clave del protagonismo, unificación covalente. Y eso activa las rutas fotobólicas y frena a otras. Entonces, no se puede imaginar si el protagonismo pudiera ejemplificarse con el tránsito de una ciudad, donde cada avenida y cada calle sale una ruta fotobólica. Las encimas reguladoras funcionan como semáforos que se ponen en rojo o en verde dependiendo de su grado de fosforilación o de fosforilación. Entonces, toda una ruta se activa o se bloquea dependiendo de esa encima reguladora si está fosforilada o desfosforilada. Por ejemplo, la glucógeno fosforilasa, responsable de la glucógenolisis, fosforilada, está activa. Y la glucógeno, si se pasa fosforilada, está inactiva. Entonces, en ese caso, si hay fosforilación de las dos, se activa la glucógenolisis y se bloquea la síntesis del glucógeno. Por ejemplo, para el caso de que hubiera necesidad de liberar la glucosa al sangre, es lo que hace la glucógenolisis. Entonces, estas reacciones son... estos procesos son bastante rápidos. Porque llega la hormona hacia un receptor, se libera el segundo mensajero, lo de adentro es lo que nosotros denominamos transducción de esa hormona. y ese segundo mensajero dispara procesos de modulación covalente en enzimas que existen. Eso es rápido. Minutos. Este tipo de hormonas. Este otro tipo de hormonas. Ese. Generalmente tenemos respuestas más délicas, porque como tiene receptores intracelulares, acá el mecanismo de acción de este tipo de hormonas no necesita generar un segundo mensajero. Porque la propia hormona entra a la célula. Y lo que sucede, es que una vez que se forma el complejo hormona del receptor, migra y se une a la cromatina, a la ADN. En sectores muy específicos. Y en esos sectores muy específicos se dispara la transcripción de genes de respuesta a esas hormonas. Esos genes generan, transcribiendo, se generan agresores mensajeros. que va al citoplasma, se une a la nuevo soma, se va a generar proteína nueva. Entonces, todo ese proceso de migración al núcleo, unión a la cromatina, desarrollamiento de la cromatina, transcripción, migración del mensajero en la cromatina, la transcripción. La proteína lleva entre dos y dos. Esto es un poco más lento. Así que tenemos algunas hormonas que pueden con velocidad más rápida y otras más lento. Y así, las señales se van supercorriendo, procesos de corte y carbón. Esa es una, digamos, muy linda, muy sencilla. Bien. Entonces, la primera parte de la clase la vamos a concentrar en los mecanismos de acción de las hormonas que se unen a las hormonas más grandes. Que requiere el segundo mensajero, porque la hormona no entra. Entonces, el mensaje se queda afuera de la célula. Entonces, con un mensaje de afuera, pasa para adentro. Entonces, vamos a verlo un poco. El segundo mensajero es variado. Puede ser el MF cíclico para algunas hormonas. Puede ser el GMF cíclico para otras hormonas. Puede ser el calcio para otras hormonas. O puede ser el diacilglicerol y el inositol trifosfato para otras hormonas. Estos son todos los segundos mensajeros. A es el MF cíclico, G es el MF cíclico, calcio, inositol trifosfato, el diacilglicerol, y hay más. Cada uno de estos segundos mensajeros activa quinazas. ¿Qué es una quinaza? Una quinaza es una enzima que cubre las proteínas. Cada quinaza es específica de segundos mensajeros. Por ejemplo, proteín quinaza A. ¿Ustedes ven viendo el foto? ¿Se ven viendo el foto? Está medio borroso, en realidad. ¿No sabías que estaba con la televisión rápida? Ay, sí, por favor, muchas gracias. A mí no llueve feo. Ay, 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 ay. No, no. Estaba mejor hoy. Ay, ay, ay. Y se apagamos la luz. va a decir que es mucho peor. El primero que hicimos, uno de los últimos minutos. Bueno. No, no. Necesitemos mejor. Bueno, ahí tiene. Ay, ahora sí. Esta es la proteína quinaza A. O sea, que es una proteína quinaza. Ya dijimos que no quiere una quinaza. Una quinaza es una enzima que cofolienta otra proteína. Esta es una proteína quinaza que actualmente está en off, apagada. No funciona. ¿Cuándo se activa? Cuando viene la proteína. Entonces, hormona, se genera la proteína quinaza A, y esa proteína quinaza A comienza a fosforitar un subgrupo de proteínas que ganan los que ganan activas. No siempre es la fosforitación activa, a veces es la fosforitación inactiva, es lo que dijimos hoy. Pero lo que la fosforitación hace es cambia la acridión de encima, para arriba y para abajo. Enzimas regulatorias de la velocidad de la vía. Realmente las vías metabólicas tienen una enzima que es así. Habitualmente al comienzo de la ruta. ¿Se acuerdan? No. Otras hormonas actúan a través de otros segundos de exageros. Es el GMP cíclico, y a su vez activa otra proteína sa-G. Normalmente está en reposo, según el GMP cíclico se activa. Y una vez que se activa, empieza a cofoliar enzimas. Cuando se genera calcio, el calcio se une a la carburina, y el postejo calcio-carburina se une a la calcio-carburina quinaza, que es una quinaza que se activa en presencia de calcio-carburina. Y finalmente, hay otra quinaza, que es la protein quinaza C, que se activa por el día, así que dice el GMP. Es un mediador lipofílico, que se llama membrana, y se activa la protein quinaza C. Ustedes ven, que es uno de los cruzamientos de calcio-carburina. O sea, la ruta de serialización, a diferencia de lo que se creía en principio, hay algunas proteínas que son únicamente específicas para un segundo mesajero, y una quinaza, pero hay otras que son un poco más promiscuas, y pueden ser fosforiladas por más de una quinaza. ¿Verdad? Se llama así, ese es el término que se crea en bioquímica. Hay algunas que son fosforilables por más de una quinaza. Entonces, eso da que se suicida por un lado, y a su vez transversalización por otro, de otros procesos que son activados por más de un segundo mesajero. Entonces, AMPE cíclico, GMP cíclico, calcio, diacil, decerol, acá está metido el indisituto de trifofato que conecta las dos vías, y acá tenemos el mecanismo 5 de serialización por hormonas que no pasan a la membrana. Este mecanismo 5 no genera segundos mensajeros, es muy especializado, es el mecanismo que utiliza la insulina y los factores de que existen. Entonces, ¿cómo funciona? La estructura de los receptores del mecanismo 5 es bastante más compleja que los receptores 1, 2, 3 y 4. Porque el receptor 5, o la familia de los receptores que van a través del mecanismo 5, contiene un dominio extracelular que une la hormona. Pero tienen un dominio intracelular que directamente adquiere actividad kinasa cuando la hormona está unida sin necesitar un segundo mensajero. Acá vemos bien las kinasas, se activan con un segundo mensajero. En estos receptores son muy complejos y tienen una parte enzimática toda adentro. Son receptores afuera y encima adentro. La parte interna del receptor normalmente está quieta, en reposo. Pero si se une la hormona, la enzima que está en el dominio intracelular se activa. Estas kinasas son kinasas que fosforinan proteínas en serinas y treoninas, que son aminoácidos típicamente fosforinados. Por eso estas kinasas se llaman serin o treonin-kinasas. Los grupos fosfato se ponen sobre los OHs de las serinas o de las treininas. Sin embargo, en estos tipos de receptores, receptores de la insulina, receptores de las hormonas de crecimiento, la actividad kinasa es una actividad tilosin-kinasa. O sea, fosforina sobre el grupo H de la tilosina. Es un aminoácido que no tiene nada que ver con la serina de la quina. La actividad tilosin-kinasa comienza con fosforinados sustratos, fosforinables, en tilosinas, y disparan respuestas biológicas bastante diferentes a las respuestas biológicas de las otras proteínas y lasas de serinas. Entonces, estos receptores, que después vamos a ver en un poco más detalle, son receptores bastante complejos desde el punto de vista cultural, sobre todo el receptor de insulina. En todos los casos de este tipo de hormonas, la hormona no entra a la célula y las señales son intracelulares a través de segundos mensajeros, o directamente por aspiración de la insulina, en la cara psicotrasmática rosa. Entonces, para los mecanismos que transitan del 1 al 4, hay tres componentes importantes a recordar. Por un lado, el receptor, que es una proteína transmembrana, acá está el extracelular, acá está el intracelular, el camino terminal dado de afuera, un dominio transmembrano, un loop, un dominio transmembrano, un loop, un dominio transmembrano, un loop, un dominio transmembrano, un loop. En este caso hay siete dominios transmembranos. Esta es una estructura bastante habitual en muchos receptores, que tienen siete dominios transmembranos, con el dominio dominio terminal que da a la cara extracelular, acá es donde aparece la hormona, acá está la zona de unión y la formación del complejo común del receptor. Pero esta señal tiene que ser traslucida hacia el interior para generar un segundo mensajero. Entonces, ¿cómo funciona la proteína receptora con una antena molecular que recibe la señal hormona y manda otra señal hacia adentro que genera segundo mensajero? ¿Cómo es que se hace eso a nivel no molecular? Cabe la conformación. Cabe la conformación. que está listado en reposo. Según el receptor, la unión hormona con el receptor del CAMP, dispara un cambio emocional que se transmite hacia el interior. Ese cambio emocional impacta en una proteína antiacoplamiento muy importante en la señalización del punal, muy importante en esta terapia en la patología, que es la proteína G. La proteína G, porque un EG de POGP, la proteína G normalmente está en reposo. El receptor está en reposo. La proteína G está en reposo. Y la proteína efectora que genera el segundo mensajero está en reposo. Pero cuando viene la hormona, cambio conformacional, la proteína G separa las subunidades inhibitorias beta y gamma de la subunidad activa que migra y activa a la proteína efectora que es quien sintetiza al segundo mensajero, que puede ser AMF cíclico. Si es AMF cíclico, esta enzima efectora es la adenilato-oxiclasa. Si es G-MF cíclico, esta enzima efectora es la adenilato-oxiclasa. Si es desimplecedor, es la fosfolipasa C. O sea, el receptor va a ir dependiendo de la hormona y cuál es el segundo mensajero. Pero el mecanismo general siempre es el mismo. La hormona es el receptor, cambio conformacional, separación de las subunidades inhibitorias y activas de la proteína G de la proteína y activación de la proteína efectora y generación del segundo mensajero. El caso del AMF cíclico es un caso indotable porque, como les dije, es el mismo mensajero más fluido, más universal, pero además es bien interesante porque el precursor del AMF cíclico es nada más ni nada menos que la molécula de ATP. Y hasta ahora siempre la habíamos considerado como, básicamente, una unidad bioenergética intracelular, ¿verdad? Pero el ATP, además de hacer todo lo que está haciendo bioenergética, cumple un rol esencial en la generación de segundo mensajero porque la adenilato-oxiclasa usa el ATP como su trato. El ATP, que es el adenosine-tricosfato, pasa a ser adenosine-monofosfato-ciclato. Y el cíclico está acá. Esta es la adenosina, la adenina, la rigosa, y acá está el fosfato, que es un monofosfato, el ATP es un trifosfato. Acá es un monofosfato ciclizado entre el carbono 3 y el carbono 5 de la rigosa. Por eso es 3' 5', porque los carbonos de la adenina que están acá son 5' y los de la rigosa son 2'. 1, 2, 3', 4, 5'. O sea que son 3' 5' ciclo AMP o ampecifico. Ese es el segundo mensajero. Tiene el ejército civilizado. Cuando ese segundo mensajero se rompe el ciclo por una enzima llamada fosfodiesterasa, y son enzimas que son utilizadas en el orgánico farmacológico, por una cantidad de enfermedades, porque así como se forman los segundos mensajeros, los segundos mensajeros se tienen que eliminar, porque esto es un asunto reversible. La hormona se forma reversible. El segundo mensajero se forma, actúa y después de un tiempo se elimina. Por lo tanto, hay alguien que le dé el segundo mensajero, en este caso la adenina trato ciclasa, y luego hay alguien que elimina el segundo mensajero, en este caso la fosfodiesterasa. ¿Y qué es lo que hace la fosfodiesterasa? Rompe el ciclo. Vas a hacer, vas a hacer AMP cíclico, va a hacer AMP. Y en lo que dice cíclico, última AMP, el sofato queda ahí arriba. O sea, se rompe acá. La fosfodiesterasa está acá acá. Ahí entra agua y rompe cíclico. Cuando se rompe cíclico ya no es más segundo mensajero. Entonces, la coordinación fina de la adenina trato ciclasa y la fosfodiesterasa, una que forma lo específico y otra que elimina lo específico, es que determina el nivel correcto de AMP cíclico. ¿Esto está alterado a la patología? Sí. En muchas patologías. Y así como hay una fosfodiesterasa de AMP cíclico, hay una fosfodiesterasa de GMP cíclico. Y la fosfodiesterasa de GMP cíclico es el largo terapéutico, por ejemplo, del viral. Es decir, el enafil y las generaciones avanzadas bloquean la fosfodiesterasa del GMP cíclico en un derecho ocular particular. ¿Y qué es lo que hago? Aumenta la concentración de GMP cíclico. Porque se inhibe la fosfodiesterasa del GMP cíclico. Aumentar la concentración del GMP cíclico, luego vamos a ver que eso tiene una acción vasodidratadora. Se inhibe la fosfodiesterasa del GMP cíclico. Se inhibe la fosfodiesterasa del GMP cíclico también en el ánimo. Hay fármacos, la broncodilatación depende del GMP cíclico. En los pacientes que tienen broncoconstricción severa, se utilizan inhibidores de la fosfodiesterasa del GMP cíclico para que la cantidad que existe comente y logre la broncodilatación. O sea que todos estos son elementos moleculares que se funcionan bien, estamos en el área de la fisiología. Que se funcionan mal, pasamos a la patología y si sabemos los detalles a nivel molecular, podemos hacer una intervención farmacológica selectiva. Les estoy hablando de esto. En el caso del Sildenafil, di un inhibidor de la fosfodiesterasa del GMP cíclico específico para un derecho vascular determinado. No hay intervención generalizada, no hay intervención generalizada. Siento que sea en un megadónico, ¿verdad? Y cada vez son más específicos. O sea que se logra una farmacología muy fina. Y lo mismo en el caso de la fosfodiesterasa del GMP. Entonces, así como el hormón encende al receptor y eso es reversible, en fisiología. El segundo mensajero se forma y luego hay que eliminarlo. En fisiología. Si algo de esto está detencionado, puede ir a la patología y uno después puede ser intervención farmacológica. Yo les decía que algunos tipos de cánceres, uno trata de bloquear la unión de hormonas al receptor utilizando un taberino. En algunos casos hace el reemplazo hormonal, se le pone presión sobre el receptor para que hace mucha celerización. Entonces, bien, se forma al mepecíclico. Ese mepecíclico, ese segundo mensajero, chiquito, fíjense que pequeña que se está volviendo. Un primo hermano muy lindo de la primera. Así que, sábado, es un segundo mensajero que navega por una célula hasta que encuentra a la proteína que la reconoce, que es la proteína quinaza A. Y una vez que el mepecíclico se une a la proteína quinaza A, la proteína quinaza A normalmente está en reposo, está en off, inactiva. Pero cuando el mepecíclico se une a la proteína quinaza A, pasa a ser inactiva a ser activa. Y cuando una quinaza se activa, lo que le empieza a pasar a ser la estrenación se empieza a fosforilar. Se fosforila muchas proteínas. Y eso cambia el metabolismo. Las velocidades de las rutas metabólicas van bien. Algunas se aceleran, otras se frenan. Pero eso también es verdad simple. Porque una vez que se fosforiló la proteína, un cierto tiempo actúa fosforilada, pero luego vienen fosfatasas. Es desfosforilada. Entonces, la señal hormonal, on-off. La señal en el mepecíclico, on-off. Y la fosforilación, lo hemos acompañado de la desfosforilación. Esta idea de la transversalidad es esencial para entender lo que es el control de los glistazos. Las variaciones, las oscilaciones que nosotros tenemos en nuestro entorno la neutralizamos y tratamos de buscar el equilibrio dinámico con oscilaciones en sentido contrario a la fisiología de la silención. Nosotros tenemos una ingesta muy rica en cargadratos, un almuerzo importante, la glicemia va a subir. El pancreas es esa. La célula ruta más de insulina. Los órganos periféricos que tienen receptores de insulina se unen al receptor y las rutas metabólicas del consumo de glucosa se activan. Por lo tanto, le secuestran la glucosa del plasma hacia los partidos. Por lo cual, la glicemia, les hagan decir que se nos quise algo. Esto no lo hagan. Ni se puede decir que se nos quise algo. No se quise algo. Ni se puede decir que se nos quise algo que nos quise.